Que volver a ver a Esteban nunca más en mi vida. Pero hermanita, ¿qué pasó? Si ustedes dos se aman, que es el papá de tu madre. No, espero que mi Junior nunca llegue a conocer a su padre. A ver, solucionemos este problema. Voy a llamar a tu marido. Esteban. Ya no diga aquí, lo eché de la casa. Le pedí el divorcio. Hija, si Esteban te hizo algo, quiero saberlo. No, papá. Usted nunca lo va a saber. No se puede llegar a morir si se entera. Es demasiado bueno y transparente. No se merece saber algo como eso. Junior y yo nos iremos a la tumba con este secreto. ¿Está listo mi rifle? No, señor. ¡Esperado toda la mañana! ¡Qué calor! ¿Qué pasó acá? ¿Cómo tan vaca? Vaca. ¿Te acordás cuando andábamos pato y teníamos que trabajar de conejito? No sé, hay pollo. Perrito. ¿Adoptemos un gatito? Lo bueno va por dentro. Sácalo este verano con el nuevo donkey bueno de adentro. Con exquisito corazón de chocolate. En sus dos variedades. Sin amigos, el verano es un documental de la fauna. Con amigos, es un documental de la flora. Sin amigos, en el verano no hay esperanza. Con amigos, hay esperanza, Clarita y Sofía. Sin amigos, en el verano te desviste para dormir. Con amigos, te desviste para vivir. Viva mejor conectado con tus amigos este verano. Con la promo Entel. Llama y mensajea gratis. Los fines de semana por tres meses. Contratando un plan multimedia. Cuenta controlada desde 15,990 pesos mensuales. Y te llevas este equipo a cero pesos. Entel. Vivir mejor conectado. Solo por pocos días. Impacto final en ABC Beam. Oferta exclusiva con tu tarjeta. 30% de descuento en todos los productos de exhibición. Refrigeradores, cocinas y lavadoras. A proveza. La felicidad cuesta menos. ABC Beam. Este es el club de los que cantan. El de los que saborean. El de los que viajan. El club de los que bailan. Pero hay un club donde los que cantan también saborean. Los que saborean viajan. Los que viajan bailan. Y los que bailan también cantan. Club Movistar. Un club para compartir. Conoce todos los beneficios en clubmovistar.cl Para disfrutar mucho más este verano. Movistar. Compartida las vidas más. ¡ get up into my mind! I believe that you could be my love tonight. Up get up into my mind. Up get up into the sky. I can show you how it feels to be alive. ¡Suscríbete! 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 Champaña Valdivieso Estas vacaciones y durante el verano con Home Center Sodimac mantengamos la casa protegida En los puntos de acceso podemos instalar un kit inalámbrico de seguridad con alarma y sensores de movimiento Se puede complementar con un autodiscado de botón de pánico o una serena que sirve para ahuyentar Además, cámaras de vigilancia y videoporteros para controlar los accesos Y para simular presencia es muy bueno programar el encendido de lámparas o radios Con Hágalo Usted Mismo y Estos Consejos ¡Disfrutemos el verano! Home Center Sorpréndete con el nuevo LG Optimus L-Series con LG Quick Memo La nueva forma de compartir Conectar Comunicar Y juntar Optimus L-Series El nuevo smartphone LG Más rápido, más liviano, más inteligente Sé parte de la experiencia del nuevo LG Optimus L-Series con LG Quick Memo Hola Sé que andas con otra ¿Cómo vos, Atres? Ayer te vieron con una rubia Esa es la daddy, mi prima ¿Qué? ¿A tu prima la abrazar así? Ay, para mí Si esto lo vamos a construir en base a la desconfianza yo creo que lo que hemos tacado Perdona, perdona, perdona No sé lo que me pasa a lo súper insegura Ya comenzó la liquidación Grandes marcas en país Sorpréndete como antes con la moda y las marcas de ahora a los mejores precios Ven a París y sorpréndete como antes Haggis presenta La manera más fácil de cambiar a una guagua acróbata Presentamos el pañal que revolucionó el pañal Haggis Avan Go Es tan fácil como Tiene laterales elastizados que abren y cierran fácilmente para ajustarse a su cuerpito Entonces si tu guagua hace esto esto o hasta esto Cámbiate la manera más fácil de cambiar un pañal Ya comenzó la liquidación Grandes marcas en París Sorpréndete como antes con la moda y las marcas de ahora a los mejores precios No te pierdas las nuevas ofertas 2x1 en todo vestuario infantil Todas las marcas Combínalo como quieras Te echaron de tu casa ¿Pero por qué? ¿Qué bicho le picó a tu mujer? Me vas a creer que no tengo la más mínima idea Al principio pensé que era todo esto de los cambios hormonales propios del embarazo pero te prometo que ya me estoy asustando Claro, me imagino ¿Y estáis muy achacado? La verdad es que sí es que yo amo mucho a Moni Moni y soy parte del corazón estando lejos de ella Por lo menos tenés la conciencia tranquila Lo que yo siento que le eché a perder la vida a Florencia Ya, 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 ya compadre, ¿no? Pero no, 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 no lloré Hola, Florencia No es fácil ser yo Ser tan exitoso marcar la pauta ser un líder un ejemplo Es una gran responsabilidad ponerte tú mismo la vara tan alta todos los días Es muy duro Ahora que mi suegro sea el dueño de la empresa donde yo soy gerente no tiene nada que ver Estas vacaciones y durante el verano con Home Center Sodimac mantengamos la casa protegida En los puntos de acceso podemos instalar un kit inalámbrico de seguridad con alarma y sensores de movimiento Se puede complementar con un autodiscado de botón de pánico o una sirena que sirve para ahuyentar Además, cámaras de vigilancia y videoporteros para controlar los accesos Y para simular presencia es muy bueno programar el encendido de lámparas o radios Con hágalo usted mismo y estos consejos disfrutemos el verano Consente Sodimac Catita preciosa con el papá estuvimos conversando y creíamos que esté una mujercita responsable Así que a partir de hoy puede comenzar a polulear Sí, bueno nomás muchas gracias Promoción válida hasta que la mamá no cambie de opinión No incluye quedadas dormidas al cine solo El papá se reserva al ingreso de barsas y pokémones Prohibido el uso de mantita media luz y cucharita a la pieza Con los no acumulables con un tope máximo de una mesa Sabemos que la gente no habla con letras chicas Por eso con tu tarjeta de cedín lo que ves es lo que es Tarjeta de cedín de la primera sin letras chicas ¿Tú y demás? Con drivers Nada te parecerá más irresistible que otro Rolls Prueba los nuevos Rolls Krispy y Rolls Krispy y Rolls Krispy Inresistibles Típicos que es de Costa Se presenta Primones Primones ¡No quedamos durazno! Primones de salud intenso pero dulce como el durazno y para ti ¿Qué fruta es hoy? Mezcla tu día con el mejor sabor Prim como recién imprimido Hola Mane te ves increíble Liquidatodo Johnson y con las ofertas que hay me compré esta polera y esto y esta cortitos material y esto precioso ¿Tiene que tener linda? Ya comenzó Liquidatodo Johnson Vente aprovecha 2x1 en todas las poleras y camisas manga corta con todo medio de pago ¿Dónde? En Liquidatodo Johnson Bienvenido al mundo Copec Lampas donde cada vez que cargues combustible en Copec con cualquier medio de pago y presentes tu tarjeta de beneficios Mundo Copec Lampas acumulas kilómetros Lampas para acercarte a tu próximo viaje Copec primera en servicio Yo vivía perfecto con mis viejos hasta que por ahí por los 36 empezaron a admirar Y entendí la indirecta por eso vengo acá para que me ayuden a comprar mi propia casa En un crédito hipotecario lo que importa es el dividendo final Por cada 1.000 UF obtén un dividendo de 127.306 pesos Banco Palabella Hablamos mirándote a los ojos ¿Todavía no vienes a las rebajas o las rebajas de Palabella? Encuentra las mejores ofertas aún más rebajadas Apúrate quedan pocos días Coleras, blusas y camisas hombre y mujer a sólo 2.990 pesos Nada puedo interrumpir Un momento careza Y ahora disfruta careza en sus dos nuevas variedades Mousse de Cappuccino y mousse de limón Típico que es de Costa Hola Primero tiene que ir a la oficina de Valida Fuso Segundo piso Mano derecha Alita ¿Qué pasó acá? Tantos años de voluntariado No perdamos el plato de la buena onda Estas medallas no me las gané quemando Bugs Mello ¿Y si nos vamos de campamento? Lo bueno va por dentro Sácalo este verano con el nuevo Dan y bueno de adentro con exquisito corazón de chocolate en sus dos variedades No, 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 no Hanky, panky When the moon is full For all that night back in July You left me standing high and dry I love you I get cranky When the moon is full CH CH-MEN Carolina Herrera Yo siempre sigo músico Yo traspiro música iluminación a teórición etal coreografía locución Buenas tardes diseño en 3D fase contemporánea programación Twitter ¿Cachai? ¿Y tú? ¿Qué sí? Yo me dedico a la música Ah Chile Necesita especialistas De los otros Ya hay muchos En Duoc UC Formamos a los especialistas que el país necesita Duoc UC Creces tú Crece Chile En Palabella te queremos ayudar Por compras con CMR en escolares Sobre 4.990 pesos Más 1.990 pesos Llévate un llavero Angry Birds Típico Justo antes de salir de vacaciones tienes que pensar en la vuelta a clases Uniformes Útiles Zapatos Mochilas Por eso antes o después de mis vacaciones yo siempre pienso en Escolares Replay Sigue de vacaciones con Escolares Replay Relájate y encuentra todo en un solo lugar Las mejores marcas y diseños Escolares Replay Alta calidad Bajos precios Me fascina Replay Ay, Marianita Gracias, gracias por recibirme Te juro que necesitaba hablar contigo Para eso estamos los amigos por favor de Dios A ver, mira ¿Por dónde parto? Mi hermana La Bernie tiene una pequeña disputa con su marido ¿Ya? Todo esto a causa de un tercer hombre que es un vez de más Además haría cualquier cosa por vernos juntos Aunque aunque eso no sea posible claro Aunque eso no sea posible Un país 17 milones de conexiones Una canción Un medio de música jamás antes visto Su letra sacada de la calle De cada mano La traigo a un hogar Para ser cantada por técnicos y comerciales Sacan una foto de video o cualquier texto de imagen que pueda ser trasladada en la nota de la canción Suba tus fotos en compartelavida.cl y se parte de este gran proyecto La vida es mejor como la compartimos Noviestad Compartida La vida es más La tecnología es parte de tu vida Ven ahí Ven ahí La parís Chú ¡Noviestad ¡Noviestad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!